A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja A ver otro bandecito para que bailen las señoras de su pareja